Ahora, Josué, ¿qué opina de esto? O sea, desconocerá la ley, se le hizo fácil, pues obviamente quería simplemente hacer el puente entre voy a dejar a Corina y me quedo con Denise, pero pues si eso fuera así o si lo está planeando así, ¿por qué no se divorcia primero, no, público? A ver, adelante, por favor, con Josué, quien además no se quiere salir de la casa, quiere que se salga Corina, y obviamente Corina dice, yo de aquí no me muevo, por supuesto, la reina nunca se mueve de su panal, señores. Adelante con Josué. Con su indiferencia, Corina hizo que me fuera alejando de ella. Denise era la mujer de mi casa, pues siempre ella supo las responsabilidades que tenía que hacer. Denise no se va a ir de la casa, pues mi hija la ama y no pienso romperle el corazón. Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás, Josué? ¿Estoy así como que sorprendida con esto? ¿Qué está sucediendo? Yo la verdad es que estoy muy molesto. ¿Con quién? Fastidiado de la actitud de Corina. Ah, caray, yo pensé que contigo mismo. Es que te ha venido a contar lo que a ella le conviene. A ver, tú has estado tomando decisiones ilegales fuera de lugar, que involucran a tu hija, y que yo no entiendo quién te asesoraron o algo. No, ¿por qué no? ¿Tu propio destino no? No, a ver, como profesionista. No, tú lo estás construyendo muy mal. ¿Pero qué crees? Tengo que tomar decisiones, porque ella no se ha hecho cargo. Es una mala madre con mi hija. Pero a ver, cuando se trata de tomar decisiones, tenemos que ser bien inteligentes. Y sobre todo, en nuestras decisiones personales, muy inteligentes, tomarnos todo el tiempo para decir esto, sí, esto, no, discernir, da, 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 da. No importa cuánto tiempo nos llevemos, y al final, dar con la decisión que nos tiene que hacer bien y que tenemos que capitalizar. Pero, ¿en qué momento tú empiezas a tomar decisiones a nombre de tu esposa? ¿Sigue siendo tu esposa, señor? Sí, sigue siendo mi esposa. ¿Sobre sus bienes? ¿Sobre los hijos de ambos, son hijas de ambos? ¿Y sobre todo esta de la lactancia de la nena de dos años? Me parece, de verdad, aberrante. Te voy a explicar brevemente. ¿Tú autorizaste que la amamantara? No, no sabía. Pero en dado caso, lo hubiera autorizado. Dice que tú lo autorizaste. Lo hubiera autorizado. Y te voy a decir algo. Ah, lo hubieras autorizado. Sí. Pero no lo autorizaste. Tu confianza puesta en mí. ¿Te estás enterando? Sí, me estoy enterando. ¿Y qué opinas acerca de esto? Porque es un abuso sexual. Definitivamente. Eh, desconozco... Legalmente. Legalmente, desconozco el término. Aquí está la voz. Pero te repito, ¿yo qué puedo hacer cuando veo a mi hija llorar de hambre? Cuando esta señora no se levanta. ¿Darle de comer? Sí, darle de comer. ¿Y llevarla al pediatra? Cuando yo me encuentro, pero cuando estoy trabajando... ¿A la pediatra la llevo yo? Cuando estoy trabajando... Tú sabes que yo trabajo en una inmobiliaria. También tu esposa. Pero yo tengo que salir... Tenía su restaurante. Ah, vamos por partes. Sí, tiene un restaurante que puso y que no atendió. Y que tú le quitaste. Y que tenía muy poca clientela. Es que eso es lo que te vino a contar, vino a hacerse la víctima aquí. O sea, ¿no puso dinero para el restaurante? Puso dinero, lo abrió, yo le ayudé en lo que pude. Vamos por orden. Casados. Casados, 20 años de casados. Bienes mancomunados. Bienes mancomunados. Dos hijas. Sí. 15 y 12 años respectivamente. Exactamente. Decidieron poner un restaurante. Mira, básicamente le tomé el capricho. Ok, ¿sí o no? Sí. Pero al final del día el sueño era de Corina y tú dijiste, va, te apoyo. Sí. Ok, bastante normal. Te tengo buena noticia, Palomita, porque eso hace un matrimonio. Eso hace un compañero de vida. O sea, tengo un sueño y mira, quisiera ver, saber simplemente tu punto de vista. Ah, bravo, qué bueno, mi vida, te felicito. O simplemente no, la verdad no te puedo apoyar, pero tú apoyaste ese sueño. Ok. Yo puse el dinero, Rocío. ¿Qué de todo esto me ha mentido? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Tiene cierto, el negocio ya lo abrió y el negocio iba en picada, iba para abajo, no podía levantarlo. Estaba comenzando. Sale el embarazo, queda embarazada. Ah, queda ella. Bueno, quedamos embarazados. Ah, ah, lo que digo. Ajá. Y de ahí vienen los problemas. Ya no quería ir al negocio, quería estar nada más en la cama, que se sentía muy mal. ¿Y qué hiciste tú con la depresión posparto? Mira, yo la dejé actuar porque la verdad es que ni siquiera le creí que fuera una depresión posparto. ¿Sí? ¿Y qué dijiste? No, pues como ella de plano no me pela, pues entonces me voy a fijar en el nis. Ahora te voy a decir algo, Rocío. ¿Cómo? Te voy a decir algo, Rocío. Cuando ella decidió meter a alguien al negocio, lo primero que le dije es, no lo necesitas. Pero hija, no, sí lo necesito. Resulta que la contrata sin referencias. Yo lo único que le dije, y ella me podrá desmentir, le dije, no porque mi hermano te la esté recomendando hagas eso. Pero, tú sabes, como mujer a veces les gana el sentimiento. ¿Y a ti qué te ganó? Y la contrató. ¿El sentimiento? Pues es que si lo necesitaba, Rocío. El sentimiento que ha crecido hacia mí, por supuesto. A ver, aquí a calzón quitado, señores. Te ganó la calentura y la metiste en tu cama. Eso fue después, Rocío. ¿Qué? ¿Cómo que después es que se fueron? Ella me fue dejando, me fue abandonando. Así como a mis hijas las fue abandonando y atendiéndose ella sola. ¿Y tú no la abandonaste a ella? En ningún momento. Se abandonó sola. José, mira, no has parido un hijo, ¿verdad? No, a mí no. Dicen muchos caballeros que qué bueno que nos tocan a nosotras porque ellos con una amalgama o una contracción yo creo que ahí quedaría, ¿no? Entonces, yo creo que antes de embarazarnos debemos ser empáticos y saber con la profesión que tienes y con los estudios que tienes, caramba, investigar qué sucede en el cuerpo de una mujer después de parir, antes de parir y durante mucho tiempo. Pero, ¿cuánto te puede durar, Rocío? Es que este señor es un machista, Rocío. Este señor es un machista. Te tengo la respuesta. ¿Cuánto aproximadamente puede durar una depresión postparto, el famoso baby blue, Irene? Puede durar años, puede durar años sin ser detectado claramente y puede ir incrementándose. Evidentemente, la persona puede llegar hasta el suicidio. Así es. O sea, es una enfermedad que tiene que ser atendida y principalmente la persona no se da cuenta que está deprimida como tal. Puede sentir mucha culpa incluso por no tener ni siquiera la energía para atender al bebé. Esta es una característica y lo que necesita es a alguien cercano y, en este caso, a la pareja que sea empática y que la llevara a que tuviera una atención especializada porque esto pone en riesgo la vida de la madre y pone también en riesgo la vida del bebé cuando no puede ser atendido por una madre que está pasando por un proceso que realmente la rebasa y tú no fuiste empático en ningún momento. Tú estarías aquí faltando, de verdad, a tu deber como cónyuge, tu deber como pareja de haberla llevado a recibir atención médica y estuviste reclamando, no me atiende, no me ve, no me mira, como si fueras tú el recién nacido. Por Dios, creo que esto es parte de lo que muchas veces también tiene que ver con nuestra historia de machismo, la misoginia y una cultura en donde la mujer debe soportarlo todo en pos del matrimonio y el hombre pues simplemente se dedica a ver el trabajo de los demás porque él se siente el merecedor. Y lo peor, ¿saben qué? Sí que estoy viendo que mientras una mujer está sufriendo por el trabajo posparto y por haber parido y por todo lo que se viene y por todo lo que significa después de 15 años de haber sido mamá, porque es a volver a empezar, como decimos, otra mujer, pues te quita el marido y te quita todo. O sea, aprovecha la oportunidad, después de la pausa hablamos, hablamos porque, señores, otra vez, no queremos juzgar a nadie, venimos a buscar soluciones, pero ojo, no las que ustedes creen que van a ser, han hecho las cosas muy mal y una de las cosas que están haciendo mal es aprovecharse de la vulnerabilidad de Corina, obviamente tú de tu posición de que estamos casados y quién sabe qué y quién sabe cuánto y que le quieras quitar todo, eso no se puede y además, ¿en qué cabeza cabe y quién te dijo que tú puedes traspasar un negocio que no es 100% tuyo, tú estás casado con la señora y ambos tienen que tomar decisiones legales juntos o juntos y sustentadas por un juez? Y la buena noticia que te tengo que dar, ¿le vales gorro a la señora? A ella no le importa si tú te vas o no te vas con alguien, lo que le interesa es tener lo que le corresponde y obviamente son bienes materiales y que sus hijas estén bien. ¿Qué solución vamos a tener aquí? No lo sé, pero bueno, quiero también pues escuchar al público, porque muchas veces este tipo de temas nos rebasan a todos, sin embargo, es el día a día, son historias que nos comparten y el propósito de este formato es pues tener esas herramientas que nos ayuden a salir de estas situaciones de la mejor forma posible, ¿no? No soy de la idea de que un matrimonio se tenga que terminar mal y mucho menos que dos personas que tienen algo en común como son los hijos tengan que terminar como perros y gatos, pero pues tampoco se vale que pasen por encima de tus derechos y mucho menos por encima de los derechos de tus hijos. ¿Qué opinan, público? ¿Quién quiere opinar? ¿Soltero o casado? Es que no alcanzó. Soltero. ¿Soltero? Soltero. ¿Qué opinas? Pues estoy siendo... Y sin ganas de casarme, dices, ¿no? No, con esto, ¿no? Pues están siendo muy injustos con Corina, porque se ha esforzado bastante para tener bien su negocio y le dio la mano a Denise cuando más lo necesitaba y que venga Denise y sea malagradecida quitándole a su marido, pues no se me hace muy justo. Y siento que a la vez, aquí el que tiene mucho que ver es su marido, porque su marido le quiere quitar casa, negocio, incluso a sus hijas. ¿Tú crees que es correcto? No, para nada. Si fuera tu mamá, que obviamente no es... o sea, ¿cuántos años tienes? Dieciocho. Tiene una niña de quince, todavía está muy joven para ser tu mamá, pero si fuera su hijo, ¿qué le dirías si tu papá estuviera insistiendo en que tu mamá se salga de la casa, salte de la casa? ¿Qué le dirías como hijo? Pues que se calmara, porque para empezar, es mi madre. Mi madre no tiene por qué estar padeciendo ese tipo de problemas. Y como derecho, se tiene que quedar conmigo y si mi padre la quiere correr, pues no es como que nada factible. Si en dado caso ya no quiere convivir con ella, pues que se consiga otro lugar donde pueda estar a gusto. Oye, ¿y la incitarías a denunciar? Por supuesto, a hacer una denuncia en contra de mi padre si la quieren sacar a la fuerza. ¿La apoyarías? Claro. ¿Como hijo apoyarías a tu mamá? Como hijo apoyaría a mi madre. Muchas gracias. O al padre, porque pudiera ser en contra del padre. ¿Quién más quiere opinar? Sí, buenas tardes. Yo creo que Denise está psicológica y emocionalmente enferma. ¿Por qué? Porque eso no se le hace a una amiga, a una persona que le abrió las puertas de su casa. Y el esposo también está muy mal, porque no ha tenido ningún respeto ni a sus hijos, ni a su esposa, ni a nadie. Entonces, yo si fuera la mamá de esta chica, ya la hubiera instado a que denunciara a los dos. Pues sí, precisamente hablando de mamás. A los dos, porque no es justo que jueguen con ella de esa forma y que con su bebé sobre todo, porque uno por los hijos se vuelve una leona. ¿Eres casada? Sí, soy casada. Si ocurriera algo similar contigo y te pidieran que dejaras la casa, ¿te saldrías? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Antes los saco y los demando y los denuncio y busco la forma de que si se vayan los dos, porque si él ya decidió hacerme esa mala jugada de venderle un negocio que yo, empecé con mucho sacrificio, entonces me van los dos. ¿Sabes qué es lo mejor? Primero no salirse y después no sacar a nadie. No yo, las autoridades. Notificar a la autoridad en ese momento con toda la maraña que traigo en la cabeza, con todo el dolor que traigo en el corazón y con toda la traición que traigo cargando, ir a las autoridades, acudir con ellas y ellas que se encarguen. Y entonces, sí, señores, todo el peso de la ley. Soy de la idea de que hay que ser muy humanos, muy condescendientes, muy empáticos, pero cuando se trata de defendernos, utilicemos la ley y hagamos lo propio. Así es. ¿No? Que no nos tiemble la mano. ¿Otra más? ¿Otra persona más? ¿Eres casada? No, bueno, con novio. Estás chavita toda. ¿Cómo? Con novio. Ah, ok. Opino que debería divorciarse porque él no toma en cuenta sus sentimientos después de tener a su bebé. Entonces, ¿quién quisiera estar con una persona que no te apoya cuando más lo necesitas? Y sobre la bebé, pues es una bebé, no sabe realmente lo que pasa. O sea, si está prefiriendo a la otra chica como mamá, no sabe lo que está pasando. Entonces, el papá no está tomando en cuenta los sentimientos de la hija más grande. O sea, solo por querer que su hija bebé, que no sabe lo que pasa, quiere a la más, a la otra señora, pues es incorrecto que haga eso porque no está tomando en cuenta los otros sentimientos. ¿Quién dices que no crees que se esté dando cuenta de todo lo que pasa? ¿La grande o la chiquita? No, la bebé. ¿La bebé? Sí. ¿La grande qué crees que esté pensando? Pues que su papá está mal. O sea, que quiera a otra persona como mamá para ellas después de 15 años que su mamá fue para ella, está mal. ¿Sabes cómo está la niña de 15 años? Pues debería de estar muy mal, deprimida. Muy frustrada, molesta, desesperada, enojada. No quiere ver a su papá. Y fíjate, todo esto se pudo haber evitado. Todo esto se pudo haber evitado porque entonces al rato pues va a tener en consulta a Irene a la grandecita de 15 explicándole lo que para ella es inexplicable. ¿Cómo? O sea, ¿cómo me van a dañar? ¿Y cómo están corriendo a mi mamá? ¿Y cómo quieren que nos salgamos? ¿Es mi papá? O sea, ¿es mi sangre? ¿Cómo me quiere dañar? Ay, como adultos somos un rollito, ¿verdad? Sí. Gracias. Gracias. Gracias.